Muy buenos días, sentimientos de dolor que es natural frente a las reacciones que tienen los compañeros de este piloto que durante muchos años estuvo viniendo aquí a la ciudad de Quito en vuelos charters llevando a diferentes regiones del departamento del Chocó. Dicen ellos muy amigable, al igual que el resto de la tripulación de esta aeronave que recordemos en el día de ayer, pues se accidentó cuando salía minutos después del aeropuerto Laya Herrera de la ciudad de Medellín hacia el municipio de Bajo Baudo, Pizarro. Esta imagen del avión sinestrado en el barrio Belén de Medellín llenó de nostalgia y potencia a Luis Agudelo. El despachador de vuelos charters aún recuerda como el piloto Julián Aladino voló por más de 20 años un sinnúmero de aviones que decolaban y carreteaban en Quito. Él inició el copiloto y siempre ha volado por esta zona, un piloto bueno en su trabajo y desafortunadamente las cosas, eso es así, pero el hombre era un buen piloto, muy buen piloto. Aún no se explica por qué el joven y experimentado piloto ya no está con ellos para seguir surcando los cielos. Sí, el hombre está aspirando a grandes cosas, ahora desafortunadamente pues siempre se va una persona que es importante para uno y para las empresas y duele, duele un poquito. El accidente dejó ocho muertos, entre ellos el abogado quipdoseño Anthony Mosquera Blanquised, dos militares y el gerente de la empresa San Germán a la que estaba afiliada la avioneta. Dos pasajeros y dos tripulantes más también perdieron la vida. Esperemos pues que las autoridades tomen cartas en el asunto e investiguen a fondo para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Afortunadamente como ente del Ministerio Público me encontraba en espera para abordar dicho vuelo el cual cubría la ruta. Se espera pues que las próximas horas, las jornadas fúnebres de estas ocho personas que fallecieron en este accidente pues se cumplan tanto en la ciudad de Medellín como en otras ciudades de nuestro país. En la información a esta hora desde Quipdó, yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias. ¡Gracias!